¿Y qué crees? Hubo dos errores en esta serie de videos. Uno es que me estuve refiriendo a los proyectos como sesiones y hay una diferencia. Las sesiones se usan en Pro Tools normal, son archivos que viven dentro de la computadora y no necesariamente o no se sincronizan con la nube. En cambio, los proyectos requieren que estés logueado a tu cuenta maestra de Avid y esos proyectos sí se sincronizan. Bueno, discúlpenme, estuve hablando de proyectos y no de sesiones. La otra cosa que dije mal es el Applications Manager. No es Applications Manager, es Application Manager. Entonces, bueno, sorry por eso y pues bueno, también admito mis errores aquí. Espero que sigan disfrutando este curso. Nos vemos muy pronto. Bye, gone.